Tres activistas por los derechos humanos que realizaron una protesta exigiendo la libertad de los presos políticos el 8 de mayo en una céntrica calle de La Habana, fueron detenidos violentamente por agentes vestidos de civil y posteriormente por la Policía Nacional. Se trata de los activistas Melquifaur Echeverría, Sonia de la Caridad y Rolando Reyes Rabanal, este último amarrado por el cuello con un saco de nylon y golpeado por agentes vestidos de civil, según muestran estas imágenes tomadas con un teléfono celular. La protesta inició en la calle Montes entre las calles Suárez y Aponte, en el municipio Habana Vieja, en La Habana. Rabanal, quien seguía detenido este martes, dio detalles de lo ocurrido desde el Centro de Detención de la Policía Nacional, conocido por el BIVAC en La Habana. Ellos quieren procesarme por un supuesto de suerte en público, por obstruir la vida pública, ¿entiendes? Hubo uno que sí me tumbó y ellos dicen que no tienen el video ni de las cámaras ni nada y parece indicar que me quieren incluir a mí solo nada más como represario. ¿En estos momentos dónde te encuentras? En el privado ahora aquí, que dos veces me han traído y ahora me están recibiendo aquí en la percepción. ¿Y por qué era la protesta que ustedes realizaron? Bueno, la protesta era para la liberación, principalmente la liberación de los presos políticos, para que se acabe la represión que tiene esta dictadura y para que me, ¿cómo se llama?, liberen a archiviades, para que liberen también a los otros, ¿cómo se llama?, activistas que últimamente no han cogido. Desde que te incorporaste a la oposición, ¿cuántas veces has sido detenido? Más de 70 veces y muchas me han puesto de suerte en público y nunca me han querido procesar, como ahora, que me están incluyendo supuestamente la Policía Nacional Revolucionaria. La policía liberó a Melky Fauré y Sonia de la Caridad en la noche del 8 de mayo, informaron ambas a Hablemos Press y aseguraron que le fue levantada un acta de advertencias que si continuaban protestando las encarcelarían. Fue un reporte de Yander Farrés y Roberto de Jesús Guerra para Hablemos Press. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!